¡Gracias! Estamos acá, muy atravesados por la geografía de acá de La Quiaca, y queríamos, bueno, poder charlar con vos sobre esto que vos lo venís laburando con mucha potencia, que es la fuerza que tiene la educación en términos de la igualdad de oportunidades y de generar inclusión. Sí, totalmente. O sea, nosotros, bueno, en el Ministerio, hace unos días, lanzamos, relanzamos Conectar Igualdad, que fue una política realmente muy querida por todos los argentinos, desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego, en donde cada chico recibió una computadora en el nivel secundario, y, digamos, en los chicos de educación especial y, por supuesto, los docentes. Y hace unos días, el presidente firmó el decreto de relanzamiento del programa junto al jefe de gabinete y el ministro Jaime Persic. Estamos muy contentos de anunciar que este año se van a repartir 1.300.000 computadoras. Un millón por una licitación que, digamos, ya está en curso para el 2022, 300.000 que, digamos, se licitaron en el 2021, y para el 2023 se van a licitar otro millón de computadoras. Así que la verdad es que estamos felices. Creemos en la igualdad de oportunidades, en la igualdad de derechos, creemos en los derechos y la tecnología, el acceso a la tecnología. Hoy es un derecho como parte central del derecho a la educación. Y por eso, digamos, creemos que, digamos, el desmantelamiento que sufrió el programa Conectar Igualdad durante el periodo 16-19, generó tremendas injusticias que se vieron reflejadas en la época en la que solo un 20% de los estudiantes que tenían acceso al mercado, que eran de los quintiles de ingresos más altos, pudieron acceder a una educación con tecnología sincrónicamente, ¿no? Así que, bueno, muy contentos. También quiero contarte que el Ministerio de Educación, de la mano de su ministro, Jaime Persic, ha decidido entregar libros para cada niño y niña de la escuela primaria, los libros de texto de lengua y matemática, porque muchas veces las familias no pueden acceder a la compra de estos libros, y nos parece central que, si nosotros queremos que los chicos comprendan lo que lean, que produzcan más rápido, que el docente, bueno, porque vivo sos docente, igual que yo, entonces vamos a entrar a los libros de matemática para cada grado, para cada chico. Los chicos los van a llevar y esperar que los libros son de los chicos. Entonces, por ejemplo, vos sabrás el tiempo que se ahorra, que cuando en vez de copiar el problema en el pizarrón, después de tener que copiarlo en el cuaderno, la maestra dice, abran en la página 15 o 60, y el problema ya está escrito, ¿no? Te digo algo más, te digo algo más. Yo soy docente en Matanza, así que yo en plena pandemia viví eso de poder trabajar con libros. Ah, bueno, entonces viste el antecedente de este programa, porque ahora estamos llevando el programa de Matanza. Ah, mirá qué gusto, y sirvió, ¿viste lo que sirve? ¿No? Yo estaba en Puerta de Hierro, y en Puerta de Hierro ahí en Cidro Casanova, y bueno, nosotros con los otros docentes íbamos en los autos a buscar los libros, y realmente era como, viste, como pan casero, porque qué importante que era para nuestra gente poder sentir que esos pibes seguían estudiando y que tenían como en el libro una parte de la escuela en la casa, ¿no? Claro, exactamente. Amplía el tiempo, la posibilidad de estudiar en la casa, ahorra tiempo en la escuela. Bueno, este programa que hicimos en Matanza, tan querido, que fue tan bueno, que sigue siendo tan bueno porque sigue, lo vamos a llevar a nivel nacional a todas las escuelas de todo el país, desde la que acá a Tierra del Fuego. Y esto creo que es muy importante porque, digamos, también tiene que ver con el derecho a la educación, porque si no, los chicos de hogares más pobres, los chicos más vulnerables, no tienen acceso al mercado para salir a comprarse un libro. Y así como en Matanza los libros los elegían las inspectoras de primaria, acá los libros los eligió cada provincia. Y la idea es que el año que viene podamos sumar a los especialistas de las provincias, inspectores o supervisores de acuerdo a la provincia, para que también colaboren en la elección de estos libros de texto. Pero nos parece muy importante, por supuesto también vamos a comprar útiles, no en modalidad uno a uno, pero vamos a llegar a las escuelas más vulnerables con útiles, con guardapolvos. Estamos iniciando una campaña de vacunación, que me parece importante mencionar, porque estamos trabajando codo a codo con el Ministerio de Salud para, digamos, fomentar y explicar la importancia de la vacunación en los chicos del COVID, por supuesto, pero también del calendario obligatorio de vacunación. Digamos, porque queremos evitar cualquier brote de cualquier otra enfermedad, como el sarampión, por ejemplo. Y para ello, bueno, vos nos vas a ayudar desde la radio, estoy segura, a que los chicos se van a unir, ¿no? Entonces, bueno, estamos trabajando en esto. Sí. Te escucho. Una cosa fuerte, y de esto que hace que sea tan cálida la charla, es que cuando buscaba material sobre vos, como para ir preparando la entrevista, todo lo que era restitución de derechos, conectar igualdad, se hablaba en tiempo pasado. Es maravilloso hoy poder estar hablando de todo esto en tiempo presente. Totalmente. La verdad que sí, que es una alegría, que estoy muy contenta de estar en un gobierno, además, que pone a la educación como prioridad. Y yo siempre digo que la educación es prioridad, como lo fue en el caso de Verónica Magari y de Fernández Pinesa, la educación es prioridad cuando se asigna presupuesto a la educación, ¿no? Cuando se habla sobre educación. Creo que está ahí el punto clave, ¿no? Y me parece que realmente todo lo que estamos haciendo y todo lo que vamos a hacer tiene que ver con lo que vos dijiste de restituir derechos, a trabajar en políticas universales para que todos los niños y adultos puedan garantizar, se pueda garantizar el derecho a la educación, ¿no? Porque no solo se educan los niños, también los adultos. Pero bueno, también vamos a entregar, como hicimos en Matanza, libros de literatura en el nivel inicial y libros de literatura en el nivel secundario, acompañando a las computadoras. Porque también estamos convencidos que las nuevas tecnologías se tienen que complementar con las viejas tecnologías, ¿no? No es que la tecnología del libro dejó de existir, sino que tienen que convivir y estar junto a... Y, por supuesto, en cuanto a Conectar Igualdad, nosotros creemos que el acceso que los chicos tengan a una computadora es una condición necesaria, aunque no suficiente para la alfabetización digital. También tenemos que trabajar en el fomento, digamos, de hacerles entender a los chicos que, por ejemplo, porque muchas veces dicen, los chicos son nativos digitales. Los chicos no son nativos digitales. Los chicos tienen un mejor, es un instrumental de la tecnología. Pero muchas veces ponen un like y no saben que ese like o ese video que hacen en TikTok se convierte en big data y esa big data en realidad es información pública que son las empresas. Y es muy importante generar que los estudiantes sean consumidores inteligentes de la nueva tecnología. Así que también estamos trabajando mucho en la capacitación de los docentes y también que los estudiantes sean productores de nuevas tecnologías. Y por eso, digamos, incluimos temas de programación, vamos a trabajar con robótica, trabajamos también con software libre, en fin, con código abierto, para que, digamos, también en el país vayamos buscando la soberanía tecnológica, ¿no? Fue la universidad, la Universidad de La Matanza, donde creo que una gobernadora dijo que los pobres no llegamos a la universidad, ¿no? Y esta visión de la universidad se enfrenta a la buena escuela. Quiero que nos cuentes un poco de esto de la buena escuela que tensiona a la escuela elitista. No, una buena escuela, bueno, como lo digo en mis libros, una buena escuela es a una escuela a la que todos los chicos pueden ingresar sin ser discriminados. O sea, porque a veces hay escuelas privadas que discriminan a los chicos en la entrada, que seleccionan de un modo discriminatorio y esto debe eliminarse. Entonces, tenemos que garantizar que los chicos ingresen sin ser discriminados, que todos aprendan contenidos socialmente significativos, que puedan promover los años en tiempo y forma, sin repetir, sin abandonar, que disfruten del conocimiento y que, por supuesto, puedan después seguir estudiando, trabajando a lo largo de toda la vida, pero a partir de los conocimientos que adquirieron en la escuela. Una buena escuela, además, es una escuela en la que todos aprendemos y es una escuela que justamente se distingue de la escuela elitista. Porque en la escuela elitista se selecciona a los chicos, se considera que algunos son buenos, en general los que ya vienen, educan, digo yo, a los ya educados, los que ya vienen con historias de padres profesionales o de padres docentes, digamos, que ya vienen en las casas y marginan a los otros chicos. Pero nosotros creemos que una escuela donde un director cumpla bien sus funciones y donde los docentes estén orgullosos de estar en esta escuela, es una escuela que garantiza que todos aprendan. Que, por supuesto, ahí hay que trabajar con medidas de progreso, porque no todos progresan al mismo ritmo y no todos tienen el mismo punto de partida. Claro, hay otro tema que es el tema de la trayectoria escolar, ¿no? Exactamente. Una buena escuela es una escuela que, como vos decís, considera la trayectoria escolar y evalúa en función de esa trayectoria. Y a veces dicen, ay, pero eso entonces baja el nivel. No, no baja el nivel. Si yo, por ejemplo, vos nunca estudiaste mandarín, y yo te digo, empezamos de mandarín nivel 4, por más que te enseñe y te enseñe y te enseñe, no vas a entender mandarín nivel 4, porque necesitas hacer mandarín nivel 1. ¿Se entiende? Y eso no significa que vos seas menos inteligente, significa que el profesor tiene que empezar con el punto de partida del estudiante, no desde cualquier lado que se le dé la gana. ¿Se entiende? O desde algún lado que diga a alguien que tiene que empezar porque está en ese año. Y si vos, sin saber mandarín, aprobás el nivel 1, está muy bien que pases de año. ¿Se entiende el punto? Porque muchas veces cuando no consideramos la trayectoria y empezamos a enseñar desde un punto de partida distinto al punto de partida en el que está el chico, y bueno, en realidad lo que hacemos no es enseñar, es hablar para la nada misma, ¿se entiende? Porque aquí ni hablamos cuando, porque es obvio que un chico que, o que un adulto, lo digo para nosotros, yo tampoco soy mandarín, y si conmigo empezaran a enseñarme mandarín nivel 4, no entendería nada. Me parece que es importante que nosotros como adultos también nos pongamos en este lugar. ¿Cómo eso desafía también a la idea esta? Cuando se la hacemos difícil, aparece por otro lado la meritocracia, diciendo, bueno, yo tengo el mérito de haberlo logrado, y él de este lado, con todas en contra, ¿no? Lo que pasa es que, mirá, el otro día miraba un video muy interesante cuestionando la meritocracia, porque para que haya meritocracia, vos tendrías que tener una sociedad totalmente diferente a la que tenemos hoy. Para que exista la meritocracia, vos tendrías que tener una sociedad donde todos tuviéramos el mismo punto de partida. Este video decía, bueno, den un paso adelante los que tienen agua potable, y pasaban unos y otros se quedaban atrás. Den un paso adelante los que comen todos los días, y unos se quedaban a otro paso. Finalmente, cuando terminaba de dar los pasos adelante, algunos ya habían llegado a la meta, y otros no habían arrancado. Claro. Pero, ¿entonces? Entonces, no existe eso, ¿no? No existe tal cosa como la meritocracia. Se usa la palabra meritocracia para, digamos, los niveles o aquellos que acceden o que son, digamos, que están más favorecidos socioeconómicamente, les sirve para justificar sus logros. Pero lo cierto es que no vivimos en la sociedad. Pero, por otro lado, nosotros como una democracia necesitamos garantizar que todos los chicos aprendan. No queremos seleccionar a los mejores. Queremos que todos aprendan. Entonces, los docentes tenemos una obligación de garantizar derechos. No de crear meritocracia. Por lo menos en lo que son los niveles básicos de enseñanza. ¿Se entiende? O sea, necesitamos que todos aprendan. Y, además, todos pueden aprender. Con lo cual, cualquier otra cosa es sencillamente una sociedad generar una sociedad injusta, una sociedad... En fin. Que no es la que queremos. ¿Cuál fue el regalo que le dio a tu vida la educación? Todo. Cada vez que... La verdad, lo más lindo es cada vez que me encuentro con gente como vos que están contentos de ser docentes. Cuando voy a la escuela y veo a los chiquitos con los libros. Sencillamente, cuando voy y veo... No sé, cómo los chicos disfrutan... Bueno, por ejemplo, cuando en Matanza entregábamos los útiles y los chicos abrían las bolsas de útiles y saltaban de la felicidad. Cuando los maestros estaban contentos porque tenían los libros... Eso es lo que a mí... No sé, me hace totalmente feliz. Si vos me contás, me hace totalmente feliz. Y me hace totalmente feliz ser docente también, ¿eh? Ser docente en la universidad. Y extraño la primaria, quiero decir. ¿Por qué no es la primaria? ¿Qué es que de una escuela primaria hablo con los chicos y digo, ¡ay! Espero que la docente no me mate, ¿no? Al revés. Siempre están felices, pero... Es extraño, es extraño el grado. Sí, es extraño. Muchas de las realidades que vas contando, Silvina, en algún momento habrán sido sueños, ¿no? Para ir cerrando la nota y no robarte más tiempo y espero en algún momento no volver a llamarte. ¿Qué sueño hoy, Silvina? ¿Cuál es el sueño que tienen hoy desde la función que ejercen? ¿Cómo lo ven para adelante? Y nuestro sueño es generar una escuela en donde se cumpla para todos y para todas el derecho a la educación, a una educación de calidad, donde todos aprendan, donde todos puedan acceder a la universidad, donde haya, pero muchas universidades ofreciendo carreras y estudios para todos y todas. Estamos completamente en contra de esto de que en la universidad solo llegan no sé quiénes, estas frases que se decían. Algunas frases justificaban que solo algunos lleguen a la universidad. Nosotros queremos una universidad, institutos terciarios y educación para todos los chicos y todas las chicas. Queremos que todos tengan libros para estudiar, computadoras para estudiar bien, que tengan cada vez más tiempo en la escuela, que se amplíe el horario de clase, que tengan edificios mejores y vamos a luchar para que eso suceda y que los docentes trabajen cada vez con mejores condiciones laborales. Es un sueño difícil, pero vamos a luchar para que suceda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!